Pues estamos contentos porque ya regresó Food & Wine Festival en Disney California Adventure. Tenemos 14 diferentes mercados donde, valga la redundancia, pues venden diferente comida, diferentes tipos de appetizers, postres, bebidas, vino, cerveza, etc. Lo importante de todo esto es saber que la comida que están vendiendo tiene un toque mágico que es el toque de Disney, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ir, tal vez, comprarse un hot dog en la calle, pero no va a tener el toque mágico que solo Disney le puede dar. Es lo que yo iba a decir, ¿venden hot dogs? Ya me contestaste la pregunta. Ahorita vengo ahí, voy por un hot dog, ahorita vengo. ¿Y ya probaste el ceviche de coliflor? No, ahorita, no sé si es el que está de aquel lado, mira. Exacto. Ahorita volteó Chava para allá y dijo, oye, hay ceviche, y pues aquí yo traigo una bolsa de tostadas ahí en la mochila. Está bien. Tenemos, hay un pase que se llama Zip and Saver, es un pase que trae como ocho diferentes ventanitas donde puede ir a diferentes mercaditos o mercados, como les llamamos, y entrega una de esas ventanitas y ellos le dan, pues ya sea la comida que usted guste de ahí, ¿verdad? También tenemos, esto es para todas las edades. Hay una experiencia que se llama Executive Chef y está Goofy, es el chef de que está con ellos y él les ayuda a cocinar algo delicioso. Los niños se manchan las manos, juegan con masa, ¿verdad? Y al final de la experiencia ellos pueden entonces gozar de algo delicioso. Y es algo bonito para ellos porque pasan tiempo con Goofy. Oye, oye, hablando de Goofy, ayer me encontré a Goofy allá en la entrada con un asador echando carne asada. ¿Sí? ¿Te dio? No, pues no me dio. Ah. Estaba el colonón para los tacos. Ah, no, pero es que quería que fueras ir allá a Food and Wine Festival a probar. Voy a tener que ir a probar el día de hoy. Después de aquí les prometo que nos vamos a tener que ir para el festival a probar toda esa rica comida. Claro que sí. Ahorita yo creo, ahorita vamos a ir allá a probar el ceviche, yo no sé, yo voy a llevar mi bolsa de tostadas. De tostadas y jalapeños. No, no, sin chile, porque a mí no me gusta comer con chile, me quita el sabor a la comida. Ah, pues sí, les invitamos a que puedan venir, ¿verdad? A disfrutar, es algo diferente eso. Venga, se dice, ¿verdad? A disfrutar como niño. Yo ahorita miro puros niños, aunque unos niños van en silla de ruedas, pero son niños. Sabes que todos traemos un niño adentro, desde que llegas. ¿Ya se me notó la panza? No, adentro de nuestro corazón. Oh, perdón, perdón, yo sé que escuché mal. Sí, así que cuando llegamos aquí al Disneyland Resort, ese niño que traemos por adentro, se nos sale de la alegría, así de que pues es para todos. Sí, este, vengase a ver, yo cada vez que vengo, me tengo que subir a It's Small World, y yo pienso que soy un niño de, bueno, como voy a decir, porque un niño de cinco años, ya ves como están chiquitos, pero va a decir, un niñote de cinco años, y allá adentro, haz de cuenta que regresas a la infancia, cuando vas viendo todas las... ¿Los países representados? Sí, los países, todas las escenas que hay adentro, entonces dice uno, me acuerdo, por ejemplo, contigo, yo me acuerdo la primera vez que vine a Disney también con la boca abierta, ¿no? No sabía para dónde voltear, porque para dónde volteabas, hay algo que hacer. Es que es algo mágico, o sea, es algo que tienes que estar aquí para poderlo ver, para poderlo creer, experimentar y no olvidarte por el resto de tu vida. Yo recuerdo cuando me traían de chiquita también, ¿verdad? ¿Dónde iba yo a pensar que iba a estar un día aquí trabajando, dándote una entrevista a ti? Más sin embargo, pues, mis sueños y su realidad. ¿Cuándo ibas a pensar que tu patrón iba a ser Mickey Mouse? Un ratón, iba a ser mi... ¿Qué ratón iba a ser mi jefe? Yo cuando quiero ver un ratón, nomás muevo el refrigerador en mi casa. Ahí está, pues, Reina, muchas gracias y vamos a seguir disfrutando de la magia, la magia de Disney. Muchas gracias y pasa bonito día. Igualmente.